Hay un lado grande, hay un lado que mide como 8000 kilómetros, el lado de Nicaragua, entonces hay dos islas grandes, y este lado de Managua pues es muy pequeña. Yo creo que como aquí hay mucha ave migratoria, aquí hay mucha, en esta temporada llega ave migratoria, vienen de Canadá ya saben, están buscando un clima más. Así es igual, mi flor, mi flor, mi flor, mi flor, el 21 de marzo es el día de la entrada de la primavera aquí, ese día hay una festividad aquí, y adorno bien bonito, las regineras con flores naturales, y es el concurso, las regineramos juntos. Aquí también hay un concurso de belleza que se llama la flor más bella del equipo. El único requisito es que las concursas pues ya no, activas de la vida. Gracias. 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 Gracias.